Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este no he sentido jamás Te espero en tu nido Mi vida es vacía Si no estás, si no estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me duele decirlo ¡Gracias!